Para abrir un juicio necesitabas algo de base. Estamos en una capacidad histórica. Hola, ¿cómo va? Soy Emiliano Serra, codirector junto con Andrea Bello de Operación Cóndor. El proyecto surge alrededor de hace 10 años cuando Estela Caldoni, que es una reconocida periodista y escritora sobre libros de la Operación Cóndor, tiene escrito dos libros y ahora está por publicar el tercero. Siente la necesidad de que esta historia se convierta en una película. Ahí es cuando convoca a Eduardo Walger, director de Madres, y ambos se convierten en los guionistas. Nicolás Velotti es el productor que me convoca a mí para codirigir junto con Andrea, que era una reconocida militante de los derechos humanos. A partir de ahí se inició un largo proceso de investigación, junto con Darío Marchini, que participó en la investigación, y con Andrea. Siempre bajó la atenta mirada de Estela Caldoni, que se transformó en un personaje fundamental en la estructura de la película. Y como dice ella, Esta operación es como una mamushka, cada vez que abrís una muñequita hay otra adentro, y esto siempre aporta una nueva mirada a la causa. Nosotros queremos y quisimos estar siempre al lado de los personajes sin buscar el golpe bajo. Eso hacía que el compromiso sea grandísimo. El proyecto duró mucho, nosotros empezamos a grabar con el juicio a la operación Cóndor, que se inició en marzo del 2013, y terminó en mayo del 2016, y nosotros seguíamos grabando. En el medio grabamos muchos personajes, son como 20. Viajamos, conseguimos mucho material de archivo, que fuimos prearmando y clasificando. La película empieza, y prácticamente termina en el juicio. El fiscal de la causa también es otro de los personajes importantes, y quisimos que la película tenga una búsqueda de distintas texturas, colores, sonidos, de cada país, pero siempre entendiendo que los servicios de inteligencia y las dictaduras de los distintos países estaban trabajando todas juntas para las distintas operaciones. El diseño de producción se basó en los viajes. Fuimos a Chile, Uruguay, y recorrimos bastante de Argentina. Para el resto de los países conseguimos material de archivo, y distintos camarógrafos nos fueron grabando en países que no pudimos llegar. Y mientras tanto, siempre íbamos editando. Yo soy el montajista de la película, y con Andrea siempre íbamos editando. Teníamos un croquis de un armado, y mientras investigábamos, surgían siempre nuevas cosas. Y fue un largo proceso de edición. Dentro de este raro momento que estamos viviendo, me parece que la gente se acerca a las plataformas buscando contenido. Por eso, con Nicolás Velotti, el productor, decidimos estrenar ahora, luego de haber recorrido varios festivales. Tuvo mención especial del jurado en el Festival de Cine Político de Argentina. Ganó Mejor Documental en Fenavir, Festival de Bolivia, de Santa Cruz. Y participó y compitió en Montevideo, en Montevideo, en La Habana, y en Trieste. La película va a estar el jueves 30 de abril a las 22, y el sábado, también a las 22, en la pantalla de Cinear, y online en la plataforma de Cinear Estrenos, y luego en Cinear Play. Y me parece que es un buen momento, ya que nos tenemos que quedar todos en nuestra casa, para poder disfrutar mirando Buen Cine Nacional. Así que los invito a verla. Muchas gracias. Estamos en una capacidad histórica, única, para defendernos de otro nuevo siglo perdido. ¡Gracias!